¿Nyx? Parece una plataforma de aterrizaje privada. ¿Crees que nos dejarán usarla alguna vez, Nyx? A por ellos, Nyx. ¿Qué es lo que nos dejarán usarla? ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡No me hagas! ¡No! ¡No! Por aquí sí. ¡Para qué! ¡No te pares, Nix! ¡Se dirigen hacia nosotros, por aquí! Me cago en la puta, tío... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mátame Puto mátame Vuelvan ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan, pero con el tratamiento adecuado su piel cuela como cuero de Gundark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. Parece una plataforma de aterrizaje privada. ¿Es que nos dejarán usarla alguna vez? Uy, perdón. Vale, Nyx. A por ellos. Oh! Hoy tendremos a back. Solo necesito unos cuantos créditos más. Debería subir un poco mi muster. ¿Qué pasa? No puedo encontrar nada. ¡Olvidadlo! Allá vamos otra vez. ¿Hay alguien cercano, X? ¿Ves algo? No puedo encontrar nada. No puedo encontrar nada. ¿Hay alguien cerca? Oh, oh, este sí se está cercando. Ay, de esos tipos, como están bebiendo. No encontré nada. No metas la pata. Me pregunto qué estará haciendo el resto de la pata. La vida es muy corta para no gastar créditos. Muy bien, adelante. Vale. ¿Ves algo? ¿Qué ves? ¿Encuentras algo, pequeño? ¿Es aquí donde tengo que entrar? Oh, fuck. Necesito que te vayas. ¿Hay alguien cerca, Nyx? ¿Hay alguien cerca? ¿Encuentras algo, pequeño? Vale. 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 Oh, fuck. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.